Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jigiprieto y estamos en una nueva noticia Os voy a comentar una cosa que a mi me ha encantado Os hablé hace un poco de tiempo de Project Novatio Hice un vídeo y lo hice desinteresadamente Y llamó la atención de este grupo de personas, de gente que está intentando sacar esto adelante Y contactaron conmigo y me han pasado muchísima información, toda la información del proyecto Y la verdad es que muchas veces quiero utilizar mi canal para apoyar este tipo de proyectos Porque me parecen innovadores, sobre todo porque me gustan Igual como en su día os dije que la Smart Z, la consola portátil esa que podíamos jugar con Steam Me encantaba y fui a la presentación Y la verdad es que tenemos por ahí un vídeo pendiente de esta futura consola portátil Pero ya hablaremos de ello Este proyecto a mi me ha encantado Es un proyecto que está intentando financiarse en Indiegogo Y ha empezado hoy su recaudación Es importante porque este grupo de personas Cuando sacan un proyecto así no pueden financiarse por sí mismas Y hacen, esto sí que realmente vale la pena Apoyar este tipo de proyectos Lo estáis viendo en la otra pantalla Se llama Project Novatio Y es un proyecto, una consola modular Basada en el sistema operativo Linux Hay que decir lo primero que esto no tiene nada que ver con las Steam Machines Aunque se pueda parecer Ahora os voy a explicar Por qué no es una Steam Machines Porque las Steam Machines al fin y al cabo fracasaron tremendamente Pero esto tiene una pinta espectacular Y yo creo que este proyecto de consola Ojalá lo saquen adelante Tenéis el link en la fuente de la descripción Por si queréis verlo Novatio, que es como se llamará en principio Tiene un sistema operativo Novos Un derivado de Debian Que han creado personalmente estos chicos Para esta consola La gran peculiaridad de este sistema operativo Es la capacidad de ejecutar software de Windows en Linux también De hecho, aprovechando un FPGA particular Tienen la característica única Y sobre todo, según han dicho los chicos Una forma revolucionaria De ejecutar software .exe Sin el uso de emuladores o programas tales como Wine ¿Esto qué significa? Pues significa que su consola Project Novatio No es una Steam Machines Las cuales están limitadas a ejecutar juegos de Steam Compatible con Linux Tenían un parque de juegos muy limitado Y ya sabéis como ha acabado todo eso Ha sido un fracaso, prácticamente desde el principio Este Project Novatio Es una consola con un alto número de juegos Que no se limitará solo a los juegos de PC De hecho, implementa también un sistema Android Que nos va a permitir jugar a muchos más títulos Y tener acceso a muchos emuladores Aumentando, lógicamente, exponencialmente El parque de juegos compatibles en esta consola En el futuro también tendrán desarrolladoras Para hacer juegos exclusivos para esta consola Otra característica de esta Project Novatio Es la intercambiabilidad de los componentes Hace muchísimo hincapié en esto Porque Novatio será la primera consola modular en el mundo Gracias a esta característica Será siempre una consola actualizada Y lista para poder competir con los mejores juegos de PC Queriendo crear una consola basada en Linux Han pensado un poco, pues eso La filosofía de Linux Siendo Open Data Y actualizable a nuestro propio gusto Han pensado Pues bueno, llevar esto a una máquina física También creen Que la forma de pensar De querer crear una consola nueva Cada 5 años Pues quieren eliminar este tabú Y actualizando los componentes No tener que cada vez comprarnos una consola Sino, pues conforme podamos nosotros Económicamente Pues poco a poco ir cambiando los componentes Y ir mejorándolo El principal problema Según han visto estos chicos Es que la mayoría de los usuarios Pues bueno Tienen dificultades, ¿no? A la hora de Pues no saben cómo actualizarse un PC O qué componentes van a ser mejores para un PC Aunque hoy es muy fácil saber Pues qué tarjetas gráficas y tal Pero hay gente pues que prefiere Pues que no entiende mucho, ¿no? O eso, ¿no? Pues ellos están intentando simplificar esto Para hacerlo muy fácil Han trabajado también con una empresa Ya que se llama Hydra Que es una de las grandes compañías italianas Que hace el diseño de lo que será la consola Y han desarrollado los compartimentos De los componentes Simplificándolo todo Y haciéndolo muy fácil De intercambiar los componentes, ¿no? Simplemente con un clic Cambiar los componentes Y que sea súper, súper fácil, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que cambiar La tarjeta gráfica Solo hay que pulsar un botón Y la quitamos muy fácilmente Y la intercambiaríamos por otra compatible Y ya está, ¿no? Novatio es un proyecto Destinado a... Por lo menos la intención que tienen Es cambiar la industria Y a la forma que tenemos de jugar En Linux, ¿no? Cada componente Excepto la placa madre Podrá ser reemplazado Y actualizado a nuestra voluntad Las configuraciones Pues en el futuro Si esto sale adelante Pues estarán Para poder comprar Lógicamente En su página web O podremos comprar Algo que se ajuste, ¿no? Eh... Hoy Se inicia el crowdfunding Y a... Y esperemos Eh... Que... Bueno, lo que han dicho Es que si consiguen llegar a ese objetivo Pues podrán construir El primer prototipo Para llevarlo a diversas ferias Como la Gamescom Como la Romics Etcétera, etcétera, ¿no? Y saben que lo tienen muy complicado De hecho En la... En el Indiegogo Pues podemos ver Las primeras configuraciones Habrá dos tipos de consola De salida, ¿no? Eh... Creo que es la normal Y está la Pro Y a... Y bueno, la normal Por ejemplo Tendría Una CPU Una AMD FX 8350 Una RAM DDR3 de 8 GB Una GPU GTX 1050 Ti Y un disco duro de 1 TB Con resoluciones Eh... Que podemos alcanzar De fijos 1080p, ¿no? Eh... Respecto a... A la Pro Pues eh... Se llevará incorporado Una CPU Un i5 6600K 16 GB de RAM Una GTX 1060 Un disco duro de 1 TB Un disco duro SSD De 128 GB Aparte Y podremos alcanzar Resoluciones de 4K Eh... La verdad es que Bueno, tenéis toda la información En la fuente de la descripción Eh... Miradlo Leedlo Eh... Echarle un vistacito Y ya sabéis Eh... Yo voy a... A intentar apoyar este proyecto Porque me parece Muy innovador Me ha gustado desde el principio Me enamoré De hecho los chicos Ellos Los chicos son italianos Y... Y... Bueno Saben que me encantó Y desde aquí Le quiero mostrar Eh... Desinteresadamente Todo mi apoyo Porque Proyectos como estos Se merecen que salgan adelante Y merecen una oportunidad Al igual que en su día Pues lo dije con la Smart Z Eh... Sin que ellos me dijeran nada, ¿no? Eh... Creo que son proyectos innovadores De gente que se lo quiere currar Y simplemente os quería transportar esta información Para que conozcáis este proyecto Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!